¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que como a Silvia falou una vez vamos hacer un arte que todo el mundo trouxe, que se trouxe y aquel momento fue muy lindo para nosotros, muy especial estaban también el Diego a Bia, que son los netos que para vosotros también consideraban mucho puede ser un poco que tenemos aquí, pero fue mucho para vosotros, siempre llevamos de vosotros, principalmente en la educación que siempre tuvimos como mucha gente dice, nuestros sobrinos son demasiado porque la educación viene de casa mi papá me enseñó, usted me enseñó cuando siempre llegaba cuando llegamos aquí siempre pedíamos permiso licencia, tío cualquier cosa, siempre licencia no sé si era incómodo, pero para nosotros era el respeto que a gente tenía, el respeto al hogar, como siempre llegamos a cualquier lugar también tío, lo que más tengo para hablar también eso que usted hizo, ese legado todo el mundo habla, comenta con nosotros para mí, para mis hermanos dice, nuestro tío me enseñó esto nuestro tío nos encaminó esto aquí, entonces a gente percebe como usted hace falta, tío pero a gente va a seguir adelante si un día a gente tiene que llegar va a llegar cada uno a su momento pero yo te agradezco mucho, tío, por lo que usted dejó su legado, su parte cultural y todo más y a gente va a seguir adelante con eso tío, mucho obrigado compadre Germán, que nos has dejado hoy por hoy aquí pero nos has dado una buena enseñanza más que toda a mi persona compadre, siempre me has guiado en todos los momentos y hoy por hoy tal vez soy un un fundador de aquí, de los FANAS de aquí en San Pablo, Brasil pero siempre, compadre te recordaré, ¿no? y un día nos encontraremos como se dice, esto no es un adiós solo hasta un pronto bueno, compadre yo siempre te recordaré me has dado consejos y así como le digo y nosotros siempre te recordamos en cada momento cuando estamos tal vez con dificultades pero siempre decía, ¿no? escucha, aquí nos hace falta el compadre Germán yo siempre he hablado con la Lidia, ¿no? que es mi esposa entonces siempre ha habido ese recuerdo y hasta hoy en día más compadre un día estaremos juntos y siempre así como ha sido la amistad y como hemos sido como compadres hoy en día bueno, compadre hasta un pronto compadre Germán la verdad yo voy a hablar lo que hemos vivido ¿no? junto a ustedes junto a los fanáticos yo me he pasado bien junto a ustedes en los viajes que hemos realizado mediante esos viajes hemos tal vez podido fundar los fanáticos del folclor ¿no compadre? entonces siempre con tu apoyo y con con el apoyo de los en sí éramos once en la época y después hemos quedado cinco pero gracias a ti hemos llegado hasta donde hemos podido compadre Germán siempre te agradezco por todo tal vez en algún momento te hemos dado un dolor de cabeza pero gracias a ti hemos aprendido muchas cosas hacer fuerte levantarse y compadre Germán te pido que los guíes desde donde estés nosotros siempre te recordaremos ¿no? yo sé que haces falta pero esto no es un adiós es hasta un hasta pronto ¿no? gracias por todo compadre Germán teníamos muchas cosas planeado ¿no? otros viajes para realizar pero no sé ojalá que con los demás compadres podamos ser lo mismo pero sin ti no va a ser igual compadre y gracias por todo compadre Germán compadre Germán yo quisiera decirte mira nos haces mucha falta aquí te extrañamos más que todo yo y Dieter porque siempre hemos sido parceros siempre nos ha sabido llamar decir vamos a hacer esto vamos a hacer el otro pero ahora esa falta sentimos de más y también quería decirte que hasta estas fechas ya sabíamos tener marcado ya que fecha va a ser la entrada carnavales todo eso y veo que no está haciendo eso la asociación de ahora no tenemos fecha no tenemos día nada para poder continuar nuestras fiestas patrias que se hace cada año no es cierto en en honor a la virgen de copacabana y también decirte que no te olvides nos des mucha fuerza a los fanáticos del folclor que tú siempre has sabido guiarnos siempre hemos sabido hacer caso no a lo que tú nos decías vamos a hacer esto vamos a hacer el otro siempre has estado anticipando tres cuatro semanas antes y no hay ahora esa persona que eras vos que nos ayudaba siempre nos animaba y quiero decirte que ahora nos des tanta fuerza mucha fuerza porque nosotros hoy nos sentimos solos abandonados porque tú eras el papá de los fanáticos y siempre te recordamos yo al menos te recuerdo cada vez cada vez que hay fiesta digo el compadre nos hubiese dicho esto si sale mal el compadre ya nos hubiese alertado para poder hacer mejor entonces compadre nunca te olvides de tu fanático que los fanáticos hemos sentido mucho tu partida nunca te olvides siempre está te guiándonos yo sé que estás al lado de Dios más también guiarnos a todos a todo el folclor boliviano que está aquí en Brasil y a todas las amistades y a todos tus hermanos compadre Germán hablar de Germán Poma es hablar de vida es hablar de solidaridad es hablar de alegría y Germán amaba la vida Germán llevó el nombre el folclore las raíces la cultura de Bolivia a los más altos niveles no solamente aquí en Brasil como en otros países del mundo Germán gracias por permitir que yo haga parte de tu vida por poderte ayudado en algo y por usted me haber ayudado muchas veces que he necesitado mi querido nunca te olvidaré gracias hermanito pronto estaremos juntos quiero mandar saludos y abrazos especialmente en agradecimiento a mi compadre Germán Germán Poma ha sido como le decíamos nuestro embajador nuestro gran embajador él venía aquí se movilizaba para que permanezca nuestra cultura nuestras danzas y que la comunidad se mantuviera como comunidad que nos pudiéramos encontrar ha hecho muchas gestiones ha sido un gran gestor cultural para que nosotros podamos estar allá también ¿no es cierto? él ha venido aquí lo queremos mucho y digo lo queremos mucho porque para nosotros sigue vivo su memoria está viva y yo quiero pedirles un compromiso que lo hagamos de todo corazón y el compromiso es que sigamos este legado sigamos este camino no abandonemos creo que tenemos que seguir el próximo año que las cosas ya están mejor tenemos que seguir con nuestros eventos culturales y RTP tiene que estar y hay igual varias tantas festividades tanto hay para hacer que tengo muchas ganas de estar con ustedes sé que el compadre Germán lo va a permitir sé que no me va a dejar me va a decir comadre movete anda y yo sé que vamos a seguir contando con la comunidad y con el apoyo de nuestra gran comunidad gracias familia querida gracias compadre Germán por tu vida por tu entrega por tu trabajo por tu sentimiento y por el legado que has dejado y que aquí estamos nosotros que vamos a seguir caminando vamos a seguir en este camino tan lindo gracias un abrazo reciban abrazos afectuosos desde esta su tierra querida que espera algún día volverlos a encontrar y volverlos a abrazar gracias compadres que estemos todas y todos muy bien un gran jayaya quiero rendirle este homenaje cantando a mi compadre Germán Poma que hace un año partió a la gloria del señor gran fundador de la morenada fanáticos de Sao Paulo Brasil gran embajador de nuestras costumbres y líder de los bolivianos allá en Sao Paulo Brasil esta morenada que dice así los fanáticos lloran lloran tu partida porque te has sido compadre Germán los fanáticos lloran tu partida porque te has sido compadre Germán gran embajador de nuestras costumbres de nuestras costumbres líder de los bolivianos en Sao Paulo en Sao Paulo Brasil hasta pronto Germán bruja querido cuando me toque partir quiero estar a tu lado hasta pronto Germán bruja querido cuando me toque partir quiero estar a tu lado quiero estar a tu lado hasta pronto compadre Germán esto no es un adiós solamente es hasta pronto te llevamos en el corazón porque fuiste una gran persona que luchó por la unidad de los bolivianos en Sao Paulo Brasil hasta pronto compadrito bruja querido cuando me toque partir quiero estar a tu lado dejando huella por todo el mundo ¡Hua! Y este es tu grupo, Haití Bolivia Dejando huela por todo el mundo, fanáticos